Sean bienvenidos en este programa, presentaremos el recorrido político de Nayib Armando Bukele y las obras más importantes que ha realizado para la población. Damos inicio a la primera de tres partes de este recorrido político. No olvides compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Mis padres me enseñaron que con esfuerzo y dedicación se logran las metas. Así he trabajado siempre en mis empresas. Sin embargo, creo que es tiempo de trascender y trabajar en la construcción de nuestro país y sobre todo de mi municipio Nuevo Cuscatlán. Sueño con un municipio modelo de desarrollo, donde vivamos mejor, en un ambiente moderno y seguro. Yo empecé, cuando me gradué del colegio, empecé a trabajar en publicidad, en una agencia de publicidad que había adquirido mi familia. Y era una agencia, realmente ni se podía llamar agencia, porque eran dos escritorios viejos. No había ni computadoras, había una computadora. Pero lo importante es que tenía una licencia, que en El Salvador para ser agencia de publicidad tenés que estar afiliado a la MPS, que no es tan fácil entrar a afiliarte. Entonces, básicamente eso era lo que le daba valor a la agencia. Ahí empezamos a crecer. Ahí empecé a trabajar con el HMLN al tiempo de haber iniciado. ¿En qué época? En el 2000. Y ahí hemos estado en varios negocios. Yamaha. Nosotros hicimos los pasaportes también. Hicimos los pasaportes de El Salvador. Tenemos una empresa de documentos de seguridad que hace títulos valores y ese tipo de cosas. Tenemos una empresa de sistemas de información y una productora de televisión. Entonces, sí, siempre, bueno, en toda mi familia nunca ha habido políticos. Siempre ha sido todo enfocado a la empresa privada. Ya no podemos estar en el tiempo en donde recoger basura o bachear una calle puede ser presentada como una obra. Eso lo hacen todas las alcaldías, lo hacemos nosotros, debe ser descontado. Pero nuestra visión de los gobiernos locales debe ser algo más allá. Transforma nuestros municipios en reales pueblos de desarrollo. Así como se hizo con un pueblo que hace tres años prácticamente no existía y que ahora le ha dado ejemplo al país de cómo se pueden hacer las cosas, me entusiasma muchísimo saber lo que vamos a poder hacer en la capital. Sale de varios lados. En primer lugar sale de los ahorros que hemos llevado a la gestión. En segundo lugar sale de la aportación de la empresa privada. Por ejemplo, este terreno sobre el que estamos parados fue aportado por la empresa privada. Las otras aportaciones salen de un empréstito que tiene la alcaldía desde seis meses, que se ha hecho para varias obras y con administración eficiente y no robando. Yo siempre he dicho que el dinero alcanza si nadie roba, que se puede ocupar de la otra manera también. No hay dinero que alcance por más impuestos que se pongan, por más tasas que se suban, por más préstamos que se hagan, por más endeudamiento en el que se cubra. Nunca vamos a tener solución a los problemas del país si no erradicamos la corrupción de raíz. Se pueden hacer este tipo de proyectos. Imagínense lo que podemos hacer en San Salvador con 90 millones de dólares al año de presupuesto. No es ni siquiera una lucha entre Nayib Bukele y Norman Quijano. Esta es una lucha entre la nueva forma de hacer política y la vieja forma de hacer política entre el futuro y el pasado. Nuestra campaña va a estar enfocada en eso. No va a estar enfocada en partidismos, ni va a estar enfocada en ideologías, ni va a estar enfocada en pleitos políticos, ni siquiera en candidatos. Va a estar enfocada en propuestas de futuro y que la población va a decidir si quiere ir hacia el futuro o si quieren quedarse en el pasado. Vamos a hacer campaña, pero va a ser, claro, va a ser una campaña no partidista, no ideológica, una campaña propositiva y que sume. Nayib Bukele entregó un total de 50 viviendas en la comunidad polideportivo de ese municipio. Este proyecto habitacional consta además de servicio gratuito de agua potable domiciliar y energía eléctrica. Que tengan un ambiente digno y que los niños se puedan desarrollar de lo que era esto, que básicamente era un montón de champas, que se convierten en una comunidad de verdad donde los sueños se pueden hacer realidad. Yo estoy agradecida con el alcalde, que yo nunca esperaba tener mi casita. Con este tipo de programas, la comuna de Nuevo Cuscatlán ha beneficiado a familias de extrema pobreza en las zonas de alto riesgo del municipio. Es excelente. Estoy trabajando ahorita, bueno, está haciendo algo por la comunidad ahorita. Está bien. Todo está bien, sí, lo que he hecho. Impresionante. Y se ve que de verdad está trabajando y es un ejemplo para cualquier gobernador. Han habido muchas mejoras en el pueblo. Para mí, excelente. Una de esas, la guardería. Está remodelando muchas cosas aquí en el municipio, ¿verdad? Y vamos con el 100%, un 80%, puede decir, ¿verdad? Aunque falta muy poquito tiempo, tenemos de estar gobernando ahí. Con el exo de los años, primero Dios, se dan muchas sobras más, ¿verdad? Pues yo considero que excelente el trabajo que él está haciendo aquí, en Nuevo Cuscatlán. Han habido muchos cambios para mejorar de las personas de acá. Así es que lo califico como excelente. Bueno, yo lo veo excelente porque ahorita él se ha portado bien, 10. Con todos aquí, a todos nos ha dado en que sea un trabajo, todos tenemos ahorita. Tomó la alcaldía, incluso antes de que tomara la alcaldía, ¿verdad? Porque contamos con una clínica, ¿verdad? Que nos ha servido casi a todos los habitantes de Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? ¿Siete qué? Y proyectos de deporte y algo de otras cosas. Bueno, y se han visto cosas que en Nuevo Cuscatlán jamás se habían visto. Y la gente, yo pienso que con el poco tiempo que lo conocemos, pero él ya dio bastante aquí en el pueblo y le ha ayudado a mucha gente. Esperamos que para el 2013, pues, que arranque con más ganas, ¿verdad? Para que así, pues, tengamos siempre a la gente contenta. Y esperando de que él siga adelante, mejorando las condiciones de este municipio. Sí, acepto hasta ahora el trabajo. La nueva plaza central de Nuevo Cuscatlán fue inaugurada por el alcalde Nayib Bukele. Dicen que Nayib Bukele puso Nuevo Cuscatlán en el mapa. Pero la verdad es que Nuevo Cuscatlán puso a Nayib Bukele en el mapa. Yo no veo a nadie. Una ciudad que pone a la persona primero. Y no solo en salud, en educación, en agua potable, sino también en obras, en obras como esta. La plaza cuenta con un mini anfiteatro, accesos universales para discapacitados, así como iluminación LED. Incluso en un pueblo pequeño como Nuevo Cuscatlán, si hay buena voluntad, honradez, y no hay nadie robándose el dinero, se puede hacer mucho. Hoy en esta ciudad emergente, Nuevo Cuscatlán, cada joven, cada persona tiene la oportunidad de obtener una universidad total de estudios universales. 100% pueden obtener una universidad total de estudios universales. La única necesidad es tener una gran average de 7.5 de 10. Nuevo Cuscatlán. That's the only requirement. They can choose the university of their choice, and they can choose the career of their choice. The scholarship is automatic. You just have to get good grades. That's it. So any person in Nuevo Cuscatlán, regardless of their economic possibilities, regardless of their social status, a political affiliation, they can be an architect, a doctor, an engineer, anything that they want. The only thing that they have to do is to study. Nuevo Cuscatlán is growing more and faster than even the most optimistic of us could have imagined. In a few months, I will no longer be mayor of Nuevo Cuscatlán. They don't need me anymore. Nuevo Cuscatlán will continue its rapid growth to become El Salvador's best city. And it's people and my team know that they should go on. On a personal matter, I have assumed a new challenge. I'm running for mayor of El Salvador's capital. And making it an example, making El Salvador's capital an example, like we did with Nuevo Cuscatlán, like we did with Nuevo Cuscatlán. Cuando hablé con ustedes la vez pasada, les prometí que pronto íbamos a inaugurar la nueva clínica de salud. Una clínica de calidad privada, pero gratuita. Una clínica en donde ustedes fueran tratados, al igual que me tratan a mí, a los más afortunados, en una clínica privada, pero que fueran tratados de esa manera, en una clínica pública. Desde el día que llegamos, decidimos de que la gente tenía que tener ese servicio de salud de calidad, así como alguien que puede pagar un servicio privado, que tenga el mismo tipo de servicio, con la misma calidad. La clínica cuenta con una diversidad de servicios. Nosotros estamos atendiendo alrededor de 3 mil consultas mensuales. No solo cuentan con un servicio de 24 horas, sino que es completamente de calidad. Medicamentos de muy buena calidad, médicos profesionales, capacitados para atender cualquier problema. Esta clínica está cerca de sus hogares, para que nuestros enfermos no tengan que tomar 3 buses para pasar por surfe. Para que los que tengan una emergencia, no tengan que ir tan lejos, para tener asistencia médica. Esta clínica cuenta con dos ambulancias, para trasladar las emergencias que salgan de nuestras manos, las que aún no tenemos capacidad de curar. De esta manera, no tendremos nunca una tragedia, porque una ambulancia está ocupada. Porque para nosotros, invertir en nuestra gente no es de culpar. ¿De cómo nos alcanza el dinero? Bueno, no se imaginan cómo alcanza el dinero cuando nadie está robando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!